¡Qué tal! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo especial de los 5 mandamientos! Hoy día celebramos con todo y tengo el honor de presentar a una de las dinastías más importantes del circo latinoamericano. Uno de ellos es hijo ilustre de más de 8 comunas y el otro está casado con la hija de la mismísima mujer bala. Por sus venas corre sangre y acerrín. Señoras y señores, con ustedes Tachuela Chico, Pastelito y Junior. ¡Llegamos! ¡Avanza! ¡Estamos perfecta! ¡Atención, chiquita de abrazón! ¡Pare la música! ¡Pare! ¡Atención, chiquita de abrazón! ¡Saxi! ¡Llele! 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 ¡Viva la chicha! ¿Estás segura? ¡No! ¡Mastigo Martín! ¿Cómo estás, Marcelito? Me gustaría poder conversar con... Yo creo que vamos a comenzar este programa. Oiga! Oiga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oiga! Me gustaría decir lo siguiente... Uy... Chocos cosíos y humitas calientes. ¡No! ¡Silencio! 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 ¡Cállate! 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 ¿Qué conocen la comedia? ¡Eh! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡No juegues con juez! Oye, que vieja esa canción Se le cayó el candel A partir del programa, diciendo lo siguiente Hoy Vamos a partir descubriendo historias Que nadie conoce de estas tres generaciones ¡Sí! Y es más, voy a revelar Secretos Gracias, aquí está ¡Secretos! ¡Secretos! ¡No se le escucha! ¡Se juega a la cárcel, Lujo 2! ¡Ahí sí, ahí sí, ahí sí! Y en más, secretos Voy a partir preguntando a la vuelta de esta pausa El origen de la historia de ¡La guagua! Quiero decir que estoy muy orgulloso De tener a tres generaciones Y la verdad es que estas tres generaciones la componen Primero, ahí está, Tachuera, chico Un aplauso para él ¡Gracias, gracias! Segundo, Pastelito Y esa maravilla que ven ahí Modelo en Instagram Además, hay que decir que es un atleta Porque... Arroba Agustín Junior Exactamente Además, con muchos seguidores ¡Bienvenido Junior! ¡Un aplauso para ti! ¡Oh! ¡Manto Salud! ¡Manto Salud! Así no se puede Oye, estoy muy contento de tenerlo acá Porque la verdad es que No solamente yo Si toda la gente está en la casa Ha disfrutado de todos sus shows Ha disfrutado del circo chileno Estamos justo en Metrópolis Que además estaban fascinados De tenerlo acá Y vamos a conocer historias Historias de ustedes Historias de la familia Y quiero partir con algo Que siempre me han tenido intrigado Y aquí, Tachora, te quiero preguntar Pero la verdad Que me cuentes la verdad De la historia ¡De la guagua! ¡La guagua! ¿De dónde viene la guagua? Bueno, con el asunto de la pandemia Ya no hay más guagua ¿Cómo que no hay guagua? Se tuvo que vender ¡A ese nivel! ¡A ese nivel! ¡Se vendió la guagua! Claro, el circo paramos mucho, mucho tiempo Pero ya está con las funciones Y vamos a hacer mucha propaganda Durante el programa Pero ¿Dónde viene la historia de la guagua? De todas maneras, primero La gracia al público A la producción de Canal 13 Por invitarme ¡Feliz de tenerlo! A los cinco mandamientos Y te puedo contar Que la historia de la guagua Tiene muchos años Él puede hablar en serio Sí, sí No, no, no Pero la guagua En serio La guagua había hace muchos años Antes de que partiera famosa En el Quique Morandé Ya Porque en el Quique Morandé Se hizo famosa la guagua Claro Trabajaba con mi querido hermano Con el Tachuela Grande Y por ahí me pegó su clave Y yo ¡La guagua! Pero esta viene mucho antes En los circos Cuando trabajábamos Yo partí con la guagua Pero la guagua viene de la época En Chillán ¿En Chillán? ¿Qué pasó en Chillán? ¿En qué año? En Chillán Más o menos yo calculo Por ahí por el año 80, 85 Ya Por ahí se cuenta una historia Criolla popular del pueblo Se supo en los diarios En los diarios en todas partes En la maternidad Nacieron varias guaguitas Y entre las guaguas Salió una guaguita Dicen Dicen la historia Que era muy fea Ya Entró la matrona A la parte donde están Todos los bebés Y miró una guaguita Y dijo ¡Ay! ¡Qué guagua más fea! Y la guagua se sentó En la cama La guagua La guagua Y dijo Más feo va a ser Lo que va a ocurrir El año tanto De octubre tanto Y ocurrió un terremoto En toda la zona de Chillán O sea ¡Sí! Sí Fue una guagua Fue una guagua Como apocalíptica ¿Cómo? Apocalíptica De la zona divinada Apocalíptica De la zona divinada Apocalíptica 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 No, soy apocalíptica Y de ahí partió la guagua Después yo partí Quique Brandea Que le mando un saludo A toda la productora Del 21 Sí, pues Y ahí estuve cinco años Y se hizo famosa Y hoy por hoy Yo donde ande De repente Te cuento una anécdota De la guagua Por supuesto Estoy con la familia En algún restaurante Comiendo Y se para de repente Una niña muy bonita Muy bonita Y se para y me dice Oiga ¿Usted podría hacerme una guagua? ¿Cómo? Digo yo ¿Cómo? ¿Con qué ropa? ¿Dónde la viste? Sí, ya estamos La última Pero es verdad Estaba soñando Estaba soñando Es verdad Le ha pasado que Ya no lo conocen Como está yo la chico La gente en la calle Dice La guagua Es la guagua Anda bien El auto donde ande Soy la guagua Y soy agradecido De esta frase Que ojo Está registrada Marca registrada ¿Qué? La tiene registrada Marca Y esta chula chico La ropa La ropa de la ropa Está todo marca Registrada O sea pastelito Está registrado Juno está registrado Todo registrado Todo Espectacular Y la frase de la guagua También está en marca registrada Pero la guagua Antes era la guagua Con algo más Era como la guagua Algo decía La guagua Y después decía ¡Ey ya te caí! Ahí están los espíritus ¡Ey ya te caí! ¡Ey el exorcista! Cuidado No ¿Qué haces? Mere ¿Qué haces? No Mere ¿Qué está haciendo? Bueno A mí hay mucha gente Que me pregunta En el circo Que si tenemos Tastuela para rato Yo creo que mi papá Es un ejemplo De energía Mi papá No Que diga ¿Cuántos años tiene? Bueno Yo cumplí ahora en agosto Soy signo virgo Represento a la comuna En la pintana Estoy cumpliendo En agosto 65 años No Y me pinto de payaso Desde los 4 De los 6 años Tenemos grandes cirujanos En nuestro país 65 años No mentira No sé eso En un retoque 100% natural A ver Haga así No Yo también 100% natural ¿Qué? Hombre No Yo soy natural Tengo muchas cosas Que yo se privada de ti Así que No Estamos sin gritar Estamos sin gritar No Hay muchas historias De ustedes Que la gente no conoce Y que además Son increíbles Porque En tu caso Basterito ¿Es verdad Que tú estás casado? No